Contador Omar Fará, qué gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Buen día, ¿qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Varias cuestiones, el otro día charlábamos con el contador Matías Ivale del aumento de las tarifas para las empresas que más consumen, bueno, que casualmente son las que reciben el mayor impacto en el aumento de tarifas. Primero, ¿cómo recibieron la noticia? Me imagino que no estuvieron bailando por la noticia. Y después, bueno, ¿cómo piensan manejar esta situación? Atento a que obviamente va a ir a precios, ¿no? Y esto quita competitividad. La semana pasada hablábamos del incremento de los costos, del problema de los insumos, etcétera, etcétera. Y cuando terminamos de hablar, aparece una nota el mismo día. ¿Vos querés que nos escucharon? Yo creo que sí. Es muy poco, han dicho. No, se esperaba, después del acuerdo con el fondo, todo esto se esperaba. Bueno, el aumento que se establece para el periodo mayo-agosto y agosto hasta fin de año es realmente importante. Estamos hablando del 100, 104%. Eso tiene como destino las empresas que más potencia consumen, más de 300 kilovatts de potencia. Son las más grandes, son las fundiciones que tienen horno eléctrico. Horno eléctrico. Hoy ya no existe otro horno, ¿no? Sí, no, no. Ah, y siguen estando los... Claro, cada vez que esto sucede, entra en disparidad el coque... Carbón de coque. Claro. Los que se llaman cubilotes. Claro. Y hay muchas fundiciones en Tandil que funden con cubilote. Hay tres que tienen hornos eléctricos, pero que justamente son las que más gente emplea. Bueno, esto se esperaba que iba a venir este aumento, entonces creo que acá se mezclan dos cosas que son importantes. Una, el anuncio que en su momento hizo Matías, la gente de la usina, con el acuerdo con Camesa, que celebramos porque era una forma de que ese dinero quede en Tandil. No es una cifra menor, fueron 202 millones de pesos. De esos 200 millones, números generales, 130 iban destinados a inversión, que hay que hacer inversiones reales. 37 a tarifa social y 64 a devolución de las empresas industriales de acá de la ciudad. Industriales, comerciales, comercio, industria, etc. Así es lo que pagan potencia de alguna manera. Bueno, ayer presentamos una nota en la usina porque notamos que no sabemos, y más que nada hacemos la consulta, cuál es la razón por la cual estos 64 millones de pesos no se le acreditan a las empresas en su cuenta corriente. O sea, esos 64 millones de pesos se lo deben acreditar a las empresas de mayor consumo. A todas las empresas, industria, comercio y servicios que consumen potencia. ¿Y cómo debería dividirse eso? Para mí es una cuenta sencilla, pero bueno, no sé, hay problemas con la implementación. Estamos consultando a la usina justamente cuál es la situación de esa acreditación, porque vendría bien, para aunque sea, mermar un poco el impacto del incremento. Correcto. Pero bueno, como esto es una maraña de normativas, de todo lo que ha venido sucediendo durante la pandemia, a la salida de la pandemia, más un acuerdo particular que tiene que ver con Camesa en especial, donde las distribuidoras tienen cada una su rol, y esto se ha acordado a nivel provincial en Apeba, estamos esperando a ver y consultando a la usina que nos diga cómo van a acreditar eso, de qué manera, y servirá para frenar un poco el impacto del aumento. El aumento es de un impacto enorme en los precios. Ya empezamos en las negociaciones entre clientes y proveedores, aquellos que abastecen las fundiciones y este tipo de empresas, a aplicar fórmulas polinómicas, porque no alcanza con estar atado al valor del dólar. Es decir, ya empezamos a hablar, como en el periodo inflacionario histórico de Argentina, de una mezcla de tres componentes, mano de obra, índice de precios industriales mayorista, y valor dólar, en el ajuste de los precios. Esto ataca principalmente la competencia en comercio exterior, porque vos tenés fijos los contratos en dólares o en euros, y bueno, directamente es muy difícil sostener los mercados a partir de estos incrementos. La otra vez yo te decía que esto era peor que la convertibilidad, por el incremento del precio y el estancamiento del dólar, y esto aún lo perjudica más a ese nivel de competencia. Así que es una situación muy compleja, la veo muy difícil de resolver, no hay un camino en el que uno diga, bueno, por acá podemos ir saliendo y privilegiando la actividad que en definitiva termina siendo la que ocupa la mano de obra. En esta cuestión tan complicada que vos ves, me imagino que las variables económicas, muchas de las cuales acabas de mencionar, estarán presentes, pero también las variables políticas económicas, que tampoco tenemos un panorama demasiado claro, ayer hubo declaraciones del gobierno haciendo referencia, perdón, del presidente en gira, haciendo referencia al tema del aumento de las tarifas, y que si no están de acuerdo algunos de sus ministros tendrán que irse. Digo, ¿todas estas cosas ayudan o forman parte de esa incertidumbre de la cual vos hablás? No, no, es parte principal de la incertidumbre, es el centro. La inflación es lo peor que nos puede pasar. Yo quiero que recuerden, hasta el 2009-2010, el país venía sin inflación después de la salida de la convertibilidad. Y a pesar de tener el dólar 4 a 1, de haber pesificado las deudas, bueno, de todo lo que sucedió en esa época. Se trabajó muy bien, el salario rendía, el salario real crecía, a partir de ahí tuvimos inflación y no paró nunca. Más baja, más alta, más mentida en esa época, más cierta. En otro momento, mentida. Totalmente. Bueno, la inflación es desgastante. No se puede hacer nada en torno a eso, por más que estemos acostumbrados, hagamos actualizaciones de precios, es mortal. La principal causa inflacionaria es la incertidumbre, la expectativa de lo que va a pasar. Y si la expectativa de lo que va a pasar está centrada en una incertidumbre total del manejo político, las variables de las que se hablan, su aplicación, su forma, su método, etcétera, este es el primer elemento que genera incremento de precios. Omar, ¿hay diferencia, te lo pregunto como presidente de Apimet, bueno, y como contador también, ¿hay diferencias a la hora de ponerle precio a un producto que va a ser utilizado en el país o que es para exportación? Bueno, si hay diferencia, puede ser, sí. Hay mercados que aceptan un mayor nivel de precios que otro y habitualmente el mercado interno soporta un poco más algunas variables que el comercio internacional. En el comercio internacional estás compitiendo con 50 centavos de dólar y la forma de hacerlo muchas veces es compensar con algún sector del mercado interno que admite un poco más de precio. Correcto. Estamos hablando con Omar Farah. En esta incertidumbre política y económica de la que hablas, cuando charlan con los empresarios, charlan entre ustedes, ¿se ve algún tipo de salida? ¿Se ve un norte, aunque sea que se vislumbre un norte? Esto es paradójico porque durante los periodos inflacionarios vos vas a ver más evolución, más movimiento de trabajo. ¿Correcto? En la realidad los números hacen que vos no tengas nada en la mano porque se fuma con la inflación. El único norte que los empresarios conocen es que tienen que seguir produciendo, atendiendo el mercado bajo cualquier circunstancia e ir viendo, porque se empiezan a hacer alianzas muy importantes entre proveedores y clientes a lo largo de la cadena de agregado de valor, que eso permite ir equilibrando el tiempo y las circunstancias. Realmente sucede eso. El planteo en la práctica, ¿cuál es? Mirá, tengo que aumentar los precios a tanto por esta circunstancia. ¿Cómo está tu mercado? ¿Cuánto soporta? ¿Cómo lo podemos ir acomodando? Esto es lo que empieza ahora, permanentemente. Pero el horizonte es, en el presente hay trabajo, hay que continuar abasteciendo, el estancamiento de alguna manera que produce el tipo de cambio empieza a aumentar las importaciones, y todo entra en un complejo sistema muy fino de determinar. ¿Qué es lo que produce la inflación en la Argentina? Tiene que ver con el exceso de... Ya no, te estoy... ¿El qué? Digamos, ¿qué es lo que produce la inflación en la Argentina? Que allá lo estamos llevando por camino... Es la emisión monetaria número uno. Bueno, te iba a decir, si la emisión monetaria que se emite a raíz de un gasto público que es cada vez mayor... No poder acceder a la obtención de financiamiento en el mercado en las condiciones actuales que hay, ya están siendo problemas. ¿Cómo encontrás el dinero para financiar el déficit? El problema es el déficit del Estado. Plantéatelo en tu propia economía. Ganás 100.000 pesos y gastás 120.000 todos los meses. O tu viejo te presta la plata, o alguien te la está prestando, o estás debiendo, acumulando deuda a razón de 20.000 pesos por mes. ¿Y cómo se sale? Si tuviera la receta... Mirá, este gobierno tiene una referencia muy concreta y muy palpable a que siempre menciona. Néstor Kirchner tenía las cuentas fiscales equilibradas. Patearon la deuda, recompusieron la baña por medio, todo de acuerdo, pero la política y la economía iban hacia un determinado lugar. Recuperar la industria nacional, recuperar los mercados internos, equilibrar las cuentas y adecuar la forma de pagar la deuda de una manera que tenga que ver con la realidad argentina. Bueno, el equilibrio es lo principal. Fue una política de este sector ideológico que conduce actualmente. Porque hay que volver a eso. Y lo que vemos es un gran esfuerzo. Desde el discurso del ministro de Economía para volver a eso. Y cuando escuchás hablar a la vicepresidente de la Nación, te das cuenta que sus expresiones no van en consonancia con esto. Es decir, mantener la emisión, privilegiar los aumentos salariales que se están viendo a nivel del Estado, 60% en la provincia. Está bien, todos tratamos de que el salario continúe y que gane en términos reales porque si no se nos cae la actividad a todos. Pero hay discursos contrapuestos. Entonces, recuperar el equilibrio, bajar el déficit, tender a bajar el déficit, que los mercados, que han hablado del tema de mercado, tan malo es el mercado, que en definitiva vea una luz en el camino que vamos a transitar, creo que se va a poder financiar a Argentina sin emisión monetaria. Y eso es un principio de solución. ¿Te quedás un ratito más con nosotros? ¿Cómo no? El contador Omar Farah está con nosotros. Y le vamos a preguntar algo que siempre lo usamos en el buen sentido. Digamos, creo que cada vez menos gente puede ahorrar. Antes podía ahorrar, no sé, capaz que compraba los 200 dólares y podía comprarlos. Pero ahora cada vez menos gente tiene poder de ahorro. Pero si hay alguien que quedó con poder de ahorro, hoy por hoy, ¿a dónde tiene que invertir? Pregunta para Omar Farah. Ya sabe que siempre le tiramos algo de eso. Omar Farah es presidente de Apimet, además de empresario. ¿Cómo estamos con el tema de la mano de obra? ¿Mano de obra especializada aquí en la ciudad de Tandil? No, muy difícil. Muy difícil. Encontrar mano de obra especializada se ha transformado en un gran problema. Intentamos las instituciones, los institutos de formación, juntarnos para ir capacitando, pero la evolución de la capacitación no es tan rápida como el requerimiento o la demanda de trabajo. Hay algunas ventajas en ciertos sectores que el hecho de que los jóvenes sean muy prácticos para manejar todo lo que es electrónica les permite un mejor manejo de la maquinaria actual en cuanto a su tecnología. Los famosos centros de mecanizado o cualquier máquina que se compre, yo estaba viendo inclusive para embotecear soda o lo que sea, es todo electrónico. Y para los chicos jóvenes, te hablo de chicos de 23, 24, 28 años, es muy simple ese manejo. En el caso nuestro no tienen noción del corte de las herramientas, de la ventaja de una u otra, de su cantidad de vueltas, etc. Pero la maquinaria viene con sus parámetros, que si uno los respeta se acerca bastante al óptimo, con lo cual eso nos está permitiendo, al menos nos da tiempo para ir capacitándolos en otras cosas. Pero la demanda de gente especializada es alta y la oferta no existe tanto. Qué bárbaro. Te preguntábamos, siempre te preguntábamos por el tema del ahorro, el dólar. Esas cuestiones que decíamos en el bloque anterior, antes por ahí la gente tenía un restito que le sobraba y podía guardarlo. Creo que es cada vez menos. Tienes razón. Creo que cada vez menos por cómo se ha devaluado el sueldo. El sueldo cayó mucho en términos reales, es cierto, la capacidad de ahorro disminuyó mucho. Si alguien todavía tiene posibilidad de ahorrar, que lo debe haber, lógico, empieza por las cosas que tienen mayor impacto de inflación. Comprar materiales, comprar elementos que de alguna manera acompañen el ritmo inflacionario. Estás haciendo una obra, necesitas hacer algo, comprar lo que tiene que ver con eso, porque es el rendimiento más grande que vas a tener. Tiene casi 6% mensual. Perdóname, me decía, no sé si tiene que ver con esto o no. Alguien que no está construyendo, alguien que no tiene una empresa, dice, mira, yo si me sobra algo, compro jabón líquido, compro suavizante, compro productos que no se vencen y los voy guardando. Está bien, es excelente. Ahora, si necesitas el dinero que te has resguardado en eso, ¿cómo lo realices? No, no, no lo podés hacer dinero más. Estás obligado a consumir en el futuro. Está bien que dice que el ahorro es consumo futuro, ¿no? Como principio económico. Pero... Pero fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Sí, sí, pero está bien, o sea, para tu casa eso es beneficioso. Todo lo que se puede conservar y mantener, genial. Bien, lo demás, y hoy en las circunstancias que tenemos, es más alta la tasa de interés que el crecimiento del dólar. Lo que pasa que, bueno, eso significaría colocar a plazo fijo. Las criptomonedas son un peligro. Son un peligro, viste, que se vinieron abajo ahora. Inmanejable, así que hay que conocer mucho para estar en criptomonedas. Eso cada vez toma más auge, hay más gente que se dedica, pero es un tema delicado, es como la bolsa, hay que saber. Y, bueno, y después, si lo que vos querés hacer es similar a ahorrar en ladrillo, en oro, que son las cosas de los resguardos monetarios de largo plazo, seguí comprando los dólares que puedas, siempre es un respaldo. Siempre es un respaldo, pero dijiste que hoy por hoy, digamos, a corto, mediano, plazo... En corto plazo no podés hacer. Plazo fijo. Sí, están subiendo las tasas, van a subir más todavía, porque el ministro que tenemos es bastante ortodoxo para estas cosas, confía en las políticas fiscales y monetarias para llevar adelante el equilibrio de las variables económicas. Si tiene que bajar la inflación, le va a querer pegar al consumo, para pegarle al consumo hay que subir la tasa de interés. ¿Dura el ministro? Yo creo que necesariamente tiene que durar, quisiera que dure, imagínate cambiar en el medio de esto, es un tema muy difícil. Yo creo que no hay conciencia de lo que se dice y de la forma en la que se lo ataca adentro mismo del gobierno. Creo que los egoísmos y los puntos de vista personales están nublando la realidad de lo que hay que ver y es muy peligroso lo que estamos viviendo. Entre ellos, cambiar el ministro de Economía. Déjenlo hacer pie que por lo menos empecemos a transitar estas cuestiones. Omar, gracias por venir, como siempre. Gracias a vos. Muy amable. El contador Omar Fará, presidente de Apimet, charlando con nosotros, bueno, de varios temas, inclusive siempre algunos consejos para el que puede ahorrar. Cada vez menos es el que puede ahorrar, pero bueno, si alguien puede ahorrar, ahí van los consejos gratis de Omar Fará.